muy buenas a todos chicos que tal como están bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy nos encontramos en un servidor totalmente random bueno en realidad ese es el servidor de the card draft pero da igual el punto aquí es mostrarles el pack de mods que logré conseguir que es totalmente rainbow o sea es impresionante desde el spinner hasta el strokes está o sea hasta el scoreboard está en rainbow what the fuck bueno cómo instalarlo en primero tenemos que deje el link de descarga en la descripción no creí necesario realmente tener que hacer un vídeo sobre cómo instalarlo porque es muy sencillo simplemente es igual que el mi pack de mods anterior es exactamente igual descargar force luego ponerle instalar clientes instalar totalmente force y luego después irte a la carpeta de minecraft y estando en la carpeta de minecraft ahí si es donde pegas todos estos mods si quieren nomás los pegas encima de los que ya tienes anteriormente y ya le puedes ya le puedes ir personalizando más bueno aquí les tengo como cuatro mods creo que son en primero tenemos el spinner mod que está en en rainbow luego tenemos el case trokes luego el scoreboard y por último sx fps ahí arriba a la derecha este también bueno empecemos con el que se me hace a mí más sencillo el del spinner es el comando para para modificarlo es este aquí spinner mod como lo ven aquí en el chat le dan enter y ahora lo pueden modificar de cambiar de lugar yo en esta ocasión lo puse en esta esquina y con doble clic le pueden cambiar a un color fijo ya si les gusta más así o si quieren en rainbow nomás le dan doble clic hasta que lleguen en rainbow y por esa parte ya está configurado el case trokes o sea es el case trokes el spinner mod es muy sencillo o sea totalmente sencillo luego tenemos el case trokes que éste también le puedes cambiar el color a un color fijo y así lo quieres en rainbow lo dejas así si quieres quitar esto de clic de izquierdo y clic derecho pues nomás le quitas aquí y ya está y luego tenemos el de el que se me hace que es más el que se me hace que es más como que más llamativo es el de scoreboard en jodido rainbow o sea what the fuck el comando para activar eso es este de aquí si de board moto le dan así y en principio lo van a tener así tal cual y aquí no les va a poner ninguna ninguna configuración del rainbow o sea yo no tampoco sabía cómo carajo se configuraba hasta que me di cuenta que se tienen que dar triple clic o sea es triple tres clics al scoreboard 1 2 3 y ya está con doble no se activa o sea por eso yo no sabía ni cómo pero es por es porque es con 3 y ya ustedes lo pueden cambiar de lugar a donde ustedes carajos quieran si lo quieren poner aquí en medio pues pues perfecto no ahí que lo puedan tener en medio para que vean todos sus estados lo voy a cambiar de lugar porque ese no me gusta y ya está luego tenemos el de los fps es este realmente tiene muchas opciones ya tiene como unas 8 creo que son y vamos a verlas de una por una bueno el comando para esto es el de croma hut y así tal cual en principio no van a tener nada o sea o sea lo van a tener así creo no me acuerdo entonces lo que tienen que hacer es darle en new elements y aquí en esta parte de abajo en la de donde hay como que varias opciones tenemos el el primero que es new text display este simplemente le puedes poner el texto que tú quieras como si le quieres poner dale dale like le puedes poner dale like o sea así tal cual y luego ya si lo tienes listo nomás le das a back y ahora si lo puedes cambiar de lugar y en esta ocasión lo voy a poner por aquí porque soy súper original sí claro y ya lo puedes tener ahí luego si le quieres poner por ejemplo lo de los fps es que lo puse anteriormente dan new elements y aquí en esta parte en el del centro abajo dice new fps display le dan back y ahora lo ubican donde quieran ponerlo yo en esta ocasión lo voy a poner aquí en esta parte y luego ya back new elements tenemos también el armor hut te muestra la armadura la espada back y ya lo puede poner donde quieran yo creo que el mejor lugar para esto es aquí y le dan a back luego new element que quieres poner las coordenadas le dan aquí back y ahora lo quieres poner por aquí bueno aquí está el spinner mod así que yo creo que lo pondría por aquí ahí está back luego new elements por ejemplo el de las pociones potion effects es este aquí new effect display back y lo pueden poner por aquí luego back y por último creo es el de dirección display este le dan y es un display back y lo pueden poner por aquí lo voy a poner abajito de este yo creo que quedaría como por aquí no y otra cosa que no les dije es que también se le puede poner un color fijo por ejemplo aquí en esta parte inferior izquierda dice rotate color este le hace un clic y se cambia un color fijo como ven un clic un clic un clic y si lo quieres en rainbow nada más esperas hasta que salga y esto que dice size es para el tamaño si lo quieres poner así jodidamente enorme o normal en un 100 yo creo que es el normal pero por ponerlo así ahí está bien back y yo creo que realmente esos son todos los mods o sea realmente no son cuatro pero y son muy sencillos de configurar así que nada si tienen alguna duda pues me lo podrían dejar en los comentarios pero realmente es muy sencillo de configurar y si si no tiene el como dice el optifine pues les va a ir un poco de la pues es lo normal no no tener optifine esto como recalco es mejor que lo que lo que lo mezclen con su pack de mods original o sea es decir con el sig mod con el con el optifine con el old animation con el todo el snake o sea con todos esos que ustedes usan normalmente ya le pueden agregar estos de aquí de el rainbow y pues nada eso es todo por el vídeo y recuerda deja tu like deja tu comentario y nos vemos hasta el siguiente vídeo un saludo y hasta luego